Bueno, pues mira, la verdad que nos encontramos muy contentos de esta nota de semáforo verde, pero es muy importante ocuparnos y preocuparnos con poder reforzar este mensaje ciudadano, este mensaje de conciencia ciudadana que debemos de cuidarnos, que debemos de ir a vacunarnos. También tenemos la buena noticia que ya viene la vacuna para los rezagados de la primera dosis. Entonces, hoy día desde Coparmex vamos a reforzar este mensaje de cuidarnos. Ya tuvimos la experiencia el año pasado, en diciembre, que descuidamos los lineamientos, que en ese momento no estaba lo de las vacunas y tuvimos un mal enero, un mal febrero. Logramos recuperarnos para Semana Santa y volvimos a retroceder para verano. Es muy importante que entendamos que hoy no depende del gobierno, no depende de las empresas, depende de todos como ciudadanos donde estemos. Seamos colaboradoras, seamos un servidor público, seamos el dueño de una empresa, pero de todas y todos depende que recuperemos nuestra salud, que es lo fundamental, y que recuperemos nuestra economía cuidándonos. Entonces, esto nos alegra, es un mensaje fabuloso para los demás destinos turísticos contra los que competimos, pero es muy importante reforzarlo, teniendo, podendo mantener este semáforo verde de aquí para adelante. De aquí para adelante, para cierre de este año, ¿cuál es la expectativa ya con la dosis, con los nuevos repagados que van a tener la aplicación de la primera y segunda dosis, y que próximamente vamos a entrar a verde? ¿Cómo se vislumbra el cierre de diciembre? Mira, si logramos mantener el semáforo verde precisamente con esta conciencia ciudadana, con que los que no se han ido a vacunar se vacunen, podríamos tener un maravilloso diciembre, porque daremos un mensaje impresionante sobre otros destinos que apenas se están reaperturando. Y ojo, precisamente, ya hay destinos que están empezando a reaperturar sus fronteras para empezar a recibir a turistas precisamente para diciembre. ¿Cómo podemos nosotros recibir a todos esos turistas y poder reactivar esa economía que nos viene en nuestro estado prácticamente en un 70% del turismo, directo o indirectamente, porque hasta el segundo sector, que es la construcción, depende de las inversiones, depende de este turismo que se hace en nuestro destino y por eso es tan valioso. Solamente en el parque, si nosotros podemos lograr mantener este semáforo. Y yo creo que estamos en un mes y medio crítico, lo que resta de este mes de octubre y el mes de noviembre para poder reforzar esta campaña ciudadana y mantener el verde y tener un maravilloso diciembre y enero.